Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Dominicana, gracias por estar con nosotros de nuevo en sol, sol de la tarde, iniciando este espacio, hoy la tarde estuvo, al iniciar la tarde está algo calurosa, pero no tiene sentido. Ayer, 21 de diciembre, inició nuestro invierno, inició nuestro invierno ayer, no hay razón para que esto esté caliente, normalmente inicia el 21 de diciembre, pero es en enero cuando se siente propiamente las brisas frías provenientes del polo norte. Gracias Dios, a Dios, por esta oportunidad de compartir con todos ustedes, gracias a todo nuestro público. Los dominicanos de aquí, a los dominicanos de allá, a todos nuestros radioescucha, a todos nuestros televidentes, Canal 23 también, a nuestros cibernautas. Me llama el amigo Jairo Ortiz, que lo ayude, que está entaponado, que tiene dos horas ahí en torno al, a la, a la plaza de la bandera y que le llame a la DGC, que vayan a, a desbaratar ese tapón. Jairo, el tapón es en la capital entera, eh. La capital que en la mañana había estado tranquila, después del mediodía se ha complicado. Eh, parece que la gente salió de compra hoy al mediodía. Señores, eh, vamos a tener contacto en un momentico con el abogado Joaquín Pérez, es el abogado, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, conoce de este espacio, conoce de nuestro público, conoce de la trascendencia de esta planta de emisora y televisión, y con él vamos a hablar de César el Abusador. Ya César el Abusador está en territorio puertorriqueño, extraditado, trasladado desde Colombia, y se aprestan las autoridades, DEA, entre otras, Fiscalía Estatal, Fiscalía, eh, varios departamentos de, 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 de Justicia y del Departamento de Estado estarán presentes en la rueda de prensa, y, eh, se tenía proyectado para que a las dos de la tarde, pero parece que será a las tres, que iniciará esta rueda de prensa. Hemos querido contactar al abogado porque el compañero, amigo y hermano Pedro Jiménez, hoy tuvo a bien ser portador de la primicia que se dio a conocer a través de Sol de la Mañana, temprano esta mañana, de que estaba en proceso, eh, ya la extradición del señor, eh, César Peralta, César el Abusador, César Emilio Peralta, el Abusador, quien, eh, ya está en Puerto Rico, para enfrentar cargos por narcotráfico, lavado de activos y otros. Los cargos van a ser hechos de dominio público, en este momento, con la rueda de prensa que se apresta a preparar la autoridad en Puerto Rico. Eh, yo tengo un par de preguntitas para el señor abogado, el amigo Joaquín Pérez, vamos a esperar tener contacto con él. Yo quiero el resaltar, tenemos ya a Joaquín, Joaquín Pérez, eh, buenas, buenas tardes, doctor, ¿qué tal? Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo está, caballero? Muy bien. Un placer. Queremos, eh, tener de de entrada su opinión, hemos dado seguimiento, como usted sabe, y usted nos ha colaborado en este seguimiento, ¿cuál es la situación? Ya el señor, eh, César Emilio está en Puerto Rico, ¿cuál es la situación que usted espera que pase esta tarde? El señor, eh, va, eh, va a llegar aproximadamente a las dos de la tarde hora de Puerto Rico, que debe ser aproximadamente en este tiempo, de ahí va a ser procesado, y una vez que está procesado, va a, van a llevarlo a la corte. Un momento nada más, déjeme cambiar, que tenemos una mala imagen. ¿Me permite un momento para hacer? Sí, claro, para hacer un cambio de equipo, para hacer la conexión. Eh, cuando él dice, cuando él dice, cuando el abogado Joaquín Pérez dice, eh, va a ser procesado, es que ya, Ministerio Público, eh, autoridades, presentarían los cargos de manera pública, tengo entendido que tienen que hacerlo ante el juez, la presentación. Sí. Corríjame, profesor. Ok, él llega hoy, él llega hoy, él, eh, procesado por las autoridades de migración, de ahí he llevado a un lugar, en este caso probablemente a la oficina del FBI, que es el que tiene el caso. Una vez que llega allá, en este caso lo vamos a hacer vía remoto, en vez de llevarlo a la corte, porque considero que es más apropiado porque se, la pandemia se ha disparado en Puerto Rico. Correcto. Entonces, eh, ya los cargos se han hecho oficiales, anteriormente estaban bajo reserva. Eh, en estos momentos ya yo los tengo en mi posesión. Y tengo entendido que las autoridades en Puerto Rico van a tener una conferencia de prensa hoy, a las tres de la tarde, hora de Puerto Rico. Eh, yo voy, de ahí, él va a aparecer en la corte, él no tiene que estar pendiente, él no tiene que estar presente, él, en la conferencia de prensa que lo va a hacer el fiscal que se llama Max Pérez, Pérez como yo. Eh, y, y de ahí va a empezar el proceso que hasta cierto punto se había demorado, eh, como resultado, eh, como resultado de la pandemia. Le puedo decir que yo hablé con él, eh, anoche, que está en un muy buen estado de ánimo, está, eh, muy bien de salud. Estaba ansioso de llegar a los Estados Unidos para poder, ah, enfrentar a las acusaciones, aclarar algunas de las acusaciones que no tienen, que no tienen ninguna base. y, eh, esa sería mi función. Perfecto. Previo, previo a su entrada a la corte, usted, no, no es de rigor que usted tenga un contacto previo con él, eh, ya que será todo virtual, eh, no tendría usted que tener un approach, un acercamiento con él antes de presentarse ante el juez. Yo he tenido acercamiento con él anteriormente, eh, el, en el caso este por razones del, de, de, de COVID, eh, todo se está haciendo remotamente, tal como estamos nosotros. Eh, ya he hablado con él en detalle con respecto a las, a las acusaciones, en efecto, las acusaciones ya, ya están en el sistema, si usted, eh, accesa al sistema jurídico, va a ver que el gobierno ya, eh, está en función de las acusaciones, si quiere, se la enseño, en un momento. Sí. Eh, y ahora el proceso es un poco lento porque cuando los, la gente diga que los Estados Unidos, por razones de salud, los separan por diez días para estar seguro que no están contagiados y no van a contagiar a otros miembros de la, de la institución. Una pregunta, doctor, eh, que me, que me han llamado la atención y me gustaría usted nos ayudar a aclarar. Número uno, eh, como él tuvo un incidente en la cárcel donde hubo inclusive un muerto que se ha mencionado que él tuvo que ver con esa muerte, el señor César, eh, evidentemente que su extradición a Puerto Rico implica que los colombianos no tomaron en consideración este caso. ¿O este caso puede ser guardado para un futuro después que él sea procesado en Puerto Rico? Y en segundo lugar, el expediente que se había aperturado en República Dominicana, eh, está muerto o terminado el caso de él en Puerto Rico, tendría que venir a responder a República Dominicana por las acusaciones que aquí pesan? Ok, esas son dos preguntas, les voy a contestar la primera. Por respecto a la acusación, a las alegaciones, eh, que ocurrieron en Colombia, eh, eh, se ha establecido que él actuó en defensa propia. Él fue agredido, eh, con alguien que estaba en presencia de un cuchillo, pudo defenderse, y es, y se actuó en defensa propia, lo cual universal, universalmente, se reconoce que es una defensa en un caso de esta naturaleza. Correcto. Con respecto a las autoridades de la República Dominicana, eh, para nosotros es muy importante, eh, que las autoridades de la República Dominicana participen en estas negociaciones, porque como quiera que sea, eh, ellos tienen un interés en el mismo. Y yo invito a las autoridades de la República Dominicana que participen y se pongan en contacto con las autoridades en Puerto Rico, porque me parece que hay una gran afinidad entre las, los intereses de la República Dominicana y los intereses de Puerto Rico, dada la proximidad de la, de la isla, de la dosis. Eh, ese es un gran interés y un mensaje que yo le mando a la Procuraduría en la República Dominicana para que aprovechen esta situación, porque creo que una de las personas que ha sido víctima y está en el medio de todo esto inocentemente es la esposa de él. Correcto. Y los muchachos y las niñas y las, los hijos, eh, afectados, esto hay que salvarlo en la República Dominicana. Y si es el mismo caso, y si es el mismo caso, doctor, profesor, corríjame, no puede ser encausado dos veces. Eh, correctamente, y yo he mandado mensajes a las autoridades en República Dominicana diciendo que es de gran interés para nosotros resolver el problema de la esposa y resolver indirectamente el problema de las dos. Y las niñas que son unas niñas que son infelices que están sin la compañía del padre, eh, y creo que las dos cosas es, ah, son importantes de resolver. Las autoridades de la República Dominicana, yo los, les, 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 les puse en conocimiento de la llegada de don César a, a Puerto Rico, y yo espero, si, si es necesario, ellos saben cómo ponerse en contacto conmigo, eh, y espero que así sea. Porque hay ciertas cosas que, que son indiscutibles. Pero el caso en la República Dominicana está vivo, profesor. Pero él no fue, él no fue causado en la República Dominicana. No se inició un caso contra él en el país. No, porque si iniciamos un caso contra la República Dominicana, entonces, técnicamente, tenían que traditar la República Dominicana, tal vez, primero, antes de llevarlo a Puerto Rico. El verdadero problema pendiente en la República Dominicana es, eh, la esposa, indirectamente la familia, e indirectamente la cantidad de conocimiento que, eh, César tiene acerca de ciertos grados de, de corrupción. Y complicidades. Y complicidades de autoridades en la República Dominicana durante el tiempo en que él era un personaje, un hombre de negocio. Y yo creo que eso sería de gran importancia para la República Dominicana. Y yo los invito a que participen en el proceso. Pero siempre y cuando entiendan que, en el medio tiempo, el caso que está pendiente en la República Dominicana es el de la esposa. Don Joaquín, en el caso, si esta pregunta que le voy a hacer, eh, usted la encuentra no prudente, bueno, pues, eh, lo entiendo. Eh, en función de los cargos que usted dice que ya están tipificados en el sistema, que se pueden identificar, eh, de ser encontrado culpable, ¿de qué pena estamos hablando, don Joaquín? Bueno, eso es prematuro. Yo, como abogado de, voy a tener 44 años de experiencia, eh, siempre, eh, no me gusta, eh, pronosticar lo, lo que va a pasar. Y menos en la defensa, haciendo un rol de defensa, como es el suyo. Sí, sí. Primero yo tengo que ver todas las pruebas, observar todas las pruebas, y después, eh, tomar las decisiones apropiadas. O sea que, eh, el abogado que pronostica algo muy favorable, no está diciendo la verdad. Eh, yo quiero, eh, entender que todavía hay mucho trabajo por hacer, y que hasta cierto punto, eh, se va a hacer. Este es el primer paso para, para empezar a enfrentar y resolver la situación de él. ¿Qué tiempo podría tomar, entonces, eh, obtener ya, eh, resultados en juicio de fondo contra él? Eh, ya arribado a Puerto Rico, presentado ante la Corte, eh, ¿qué tiempo puede tomar este tipo de procesos en Puerto Rico? Porque aquí se toman años, este tipo de casos. Y, y aquí se toman años, dado la, eh, la, eh, eh, los complejos que son algunos casos. Yo te digo casos de esta naturaleza que han durado dos y tres años. Eh, o sea que no, estos casos son extremadamente complejos. Este no es, eh, no es un caso simple. No todas las veces, eh, cada vez que alguien que ha preso en Puerto Rico van a hacer una conferencia de prensa. Por eso que yo creo que este, este es un caso que potencialmente puede durar, eh, de dos a tres años antes que se resuelva. Y tengo esperanza que se va a resolver favorablemente para los intereses de los Estados Unidos y los intereses de la República Dominicana. a quien urjo que escuchen el mensaje que le estoy dando, que, eh, existe una persona que está en el medio de todo esto, que tal vez, eh, de alguna forma debemos resolver la situación de la esposa. Me identifico totalmente con ese planteamiento fundamental. las autoridades dominicanas que se interesen en conocer de la situación que se está desarrollando en Puerto Rico, a ver si en esta conexión se salva, eh, el proceso que está desarrollándose en República Dominicana con los familiares del señor César Augusto Peralta, José Emilio Peralta. Gracias, don Joaquín. Gran placer. Y esté siempre fino y atento con nosotros. Ok. Muy amable. Y, y bueno, eh, cualquier otra cosa que le necesiten, alguna información, a medida que la cosa vaya pasando, con mucho gusto estaré dispuesto a contestarlo. Vamos a esperar la rueda de prensa, don Joaquín, y le volvemos a llamar esta misma tarde antes de cerrar el programa. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien, placer. Bueno, señores, allí, aquí está la participación del abogado ya conocido por todos ustedes, nuestro público que nos sigue día a día, eh, Joaquín Pérez, abogado de César Emilio Peralta, el abusador, quien ya está en Puerto Rico desde las dos de la tarde, ha confirmado, eh, su abogado. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. ¡Gracias! ¡Gracias!